Saludos artistas y emprendedores, hoy traigo un tutorial de cómo exportar o tener más de 300 decalt o pegatinas para tus objetos. Te voy a explicar cómo aplicarlas, cómo hacer nuestras propias librerías e incluso modificarlas. Mi nombre es Fernando de Treadilusion y vamos a empezar. Como ves en este ejemplo, en este objeto que hemos creado, podemos ver que tenemos, esta es una pegatina, esta sería otra y esta sería otra de las pegatinas. E incluso esta que tengo aquí debajo, es otra de las pegatinas que podemos insertar. Primero te voy a enseñar cómo se utiliza y después te diré dónde puedes descargártelo de manera gratuita. Para que veas cómo lo podemos hacer, voy aquí, yo ya tengo en el Asset Brower algunos ejemplos. Voy aquí en Asset Brower y voy a poner decalt. Fíjense las que tenemos. Si yo cojo ahora, con esto así, y coloco esta aquí, siempre tengo que decirle la S para escalarlo y colocarlo. Fíjense que ahora ya tengo la pegatina aquí. Y si quisiera modificarla, simplemente tengo que seleccionarlo con la vista lateral, por ejemplo, y subirla o bajarla en el punto donde yo quiera. Todo esto son pegatinas y decalt que puedes poner en tus escenas, en tus objetos, sin problema ninguno. Tienes un montón. Para colocar un decalt en curvaturas es muy sencillo. Vamos a la librería otra vez. Por ejemplo, vamos a poner esta blanca. La pongo aquí, la ubico y se coloca así. El problema es que no se me pega, ¿no? Para que se me pegue correctamente, le doy control R, le doy unos cuantos subdivisiones, igual que aquí también, que aquí no hace falta, pero bueno. Le hago unas cuantas subdivisiones. Me voy a los modificadores. En el modificador de Swim Wrap lo activo y le digo qué curvatura quiero coger. Pues quiero coger esta curvatura. Creo que todo el mundo sabrá todo esto, ¿no? Y ya lo tenemos. Y tenemos nuestra pegatina ya realizando la curvatura. Fíjense que se ve perfecto, ¿vale? Puedes trabajar la pegatina a través de las UV. Esto puede ser interesante en algunos casos. Imagínate que tengas la UV ahí. Lo interesante de todo esto es que el creador de las decalt las te las da en dos carpetas. Primero para que las puedas proyectar como pegatina, como decalt. Y luego en PNG, ¿vale? Para que puedas colocarla en la UV. Muy interesante. Vamos a abrirla. En vínculas A vamos a coger texture. Imagen texture. La aperturo. Y esta, ¿ven que la tiene aquí? La coloco aquí. En realidad está mal puesta. Nos vamos a donde están las UVs. Y ya te aparecerá aquí. Y yo simplemente lo que tengo que hacer es... Es ubicarla en el lado que a mí me interesa. Voy a hacer esto más grande, por ejemplo, con la G. Lo ubico aquí. Imagínate que no quiere que se repita. Como todo el mundo sabe, simplemente le tengo que decir aquí que lo hago un clip. Pero quiero un clip. Y aquí ya la tienes. Y podrías hacerlo a través de la UV. Colocar la pegatina como quisieras. Puedes rotarla. Puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? También otra opción. En las librerías tienes también un formato en formato blend. Interesante. ¿La puedes abrir? Imagínate, vamos a abrir, por ejemplo, este. ¿Ven que tiene formato blend? Todas tienen formato blend dentro, ¿vale? Y ya tienes la pegatina aquí. Esta sería la pegatina. Si yo me voy aquí, o el decal. ¿Ven que la tengo aquí? Si después esto lo quieres pegar como pegatina y como malla flotante dentro de lo que es el objeto, interesante. Simplemente lo que tienes que hacer es que... Control-C. Me voy al archivo original, por ejemplo, en este. Control-V. ¿Vale? Se me va a pegar aquí. Es un poquito más trabajo, pero también se puede hacer. Rotar 90 grados. Y la tengo aquí ya. Y la tenemos aquí. Pero fíjate, no se ve porque el fondo es blanco. Podemos cambiar el color de esa pegatina. Si me voy aquí donde pone Sadding. Y fíjate que aquí como tiene un color. Vamos a ponerla aquí. Para que se vea. Fíjate que aquí tiene como un Surface. ¿Vale? Unas opciones. ¿Vale? Para cambiar esto. Lo que voy a hacer es que... Me cojo y, por ejemplo, le pongo un azul. Y esto lo subo. Y fíjense cómo me cambia el color de la pegatina. Puedo ponerla del color que yo quiera. Que me interese. ¿Vale? Y después si quieres puedes trabajar con el Snap. Ya la tengo aquí. ¿Vale? Yo la tengo aquí. Activo el Snap, por ejemplo. Y trabajo el Snap. Tengo que activarlo. Vean que ya lo tengo activado. Ya funciona perfectamente. ¿Vale? Esto es una de las maneras también correctas de poder utilizarlo. Y puedes hacer una rotación. Lo que tú quieras. ¿No? ¿Vale? Para poder poner pegatinas. Puedes hacer un montón de cositas interesantes. Y después la pregunta es. ¿Cómo insertarlas en la librería? Es un poquito más trabajoso. Pero solo tienes que hacer una vez sola. ¿Vale? En principio lo que vamos a hacer es... Bueno, yo te conozco esta técnica. Si conoces otra técnica más rápida. Pues, ponlo en los comentarios. Porque lo he intentado de varias maneras y no se puede. ¿Vale? Lo interesante es que es un poco más lioso. Sé que hay addons. Y ya tienen... Que los instalas. Y ya puedes poner los decals. Ponerle el tamaño, la rotación y demás. Pero no son tan completos como esto. Que tienen tanta variedad. Lo bueno de todo esto es que también vamos a repasar. Cómo colocar tus assets. O personalizar tus assets. ¿No? Esto es interesante. Entonces. Vámonos a otro archivo. Este, por ejemplo. Vamos a coger. Y como en cada carpeta. De cada decal. Tienes lo que es las imágenes. Y el archivo blend. O sea, que te viene todo completo, completo. Pues. Se pueden hacer un montón de cositas. Lo que voy a hacer ahora. Es que voy a generar una librería. Fíjate que esta librería. Pone aquí. Librería de cal. Vamos a abrir el. Asset Brower. Y bueno. Aquí tenemos librería. Lo que tenemos que hacer primero. Es guardar una carpeta en el equipo. En el equipo. Poner una carpeta. Que no se vaya a mover. Que no se vaya a borrar. ¿Vale? Porque vas a poner. Las librerías que vayas a ir creando. Las pegatinas. O los decals que vayas a ir creando. Dentro de esa carpeta. ¿Vale? Entonces, imagínate. Que tú coges. Y este archivo que tienes aquí. Le dices. File. Y lo vas a guardar. En un sitio. En un lugar de tu equipo. ¿Dónde lo vas a llamar? ¿Este archivo? Por ejemplo. Librerías. O pegatinas. O decal. Y. Ese archivo. Tiene que estar en una carpeta. Donde esa carpeta. No la vas a mover. Ni la vas a borrar. Para que Blender. Siempre. Pueda acceder a esa carpeta. Y pueda reconocer. Lo que está adentro. Eso en primer lugar. Si te das cuenta. Donde pone. Curren. Aquí. Yo tengo varias. Tengo la librería. Usar librería. Tengo el plan de librería. Tengo el plan de librería. Que ya lo vimos en otros tutoriales. Que es una librería de plantas. Lo ves aquí. ¿Vale? En la descripción te pondré. Un enlace a este tutorial. Que también es interesante. Entonces. Aquí. En la parte inferior. Puse decal. Esto es una carpeta. Que yo creé. Con un archivo de Blender. Donde. Tengo mis librerías. Por ejemplo. Imagínate. Que yo quiero añadir. Añadir. Esta. Librería. O esta pegatina. A estas librerías. ¿Vale? Para poder hacerlo. Tengo que ir al archivo original. ¿Vale? El que yo creé en su día. Pues imagínate. Que tú. Por lo que quiera que sea. No tienes ninguna. No tienes ninguna librería. No tienes nada. ¿Vale? Voy a enseñarte. Cómo se hace. Te vas aquí. Donde pone. Librería de cal. Le das al botón derecho. Y le dices. Más. A. Asset. ¿Vale? Ya está. Enlaces. Pero no te aparece aquí. ¿Por qué? Porque este es otro archivo. Ahora te explico. Te vas aquí. Donde pone. Current. Y te va a aparecer aquí. Esto todavía. No está. Guardado. Esto todavía no lo tienes. En ninguna librería. Lo tienes en este archivo. Directamente. Si lo cierras y lo abres. Ya no está. Bueno. Aquí tienes la librería. Una vez que aquí tienes la librería. Lo que tienes que hacer. Es guardarla. ¿Vale? Guardar este archivo. Y después. Te vas a donde pone. Edit. Preferences. Y aquí. Aquí. Añades. La carpeta. Donde está metido. Este archivo. ¿Vale? Interesante que lo hagas así. ¿No? Entonces. Si te das cuenta. En el Preferences. Yo ya tengo una carpeta. Que se llama Decal. Que es lo que he hecho. He hecho lo mismo. ¿Vale? Voy a abrir el archivo ese de Decal. Para que. Veas cómo funciona. Vean que. El archivo que yo tengo. Decal. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 archivos. Que están. Justamente son los que están aquí abajo. Entonces. Este es el archivo original. Y este es el archivo que tengo que. Guardar. Voy a coger. Y voy a. Bajar esto. Y me voy a ir aquí. Me voy a ir aquí. Y me voy a ir a las librerías. Este es un archivo nuevo. Y lo interesante es que se. Actualiza a tiempo real. Si yo cojo ahora. Me voy a. Por ejemplo. Para hacerlo. No me hace falta. Copiar y pegar. Lo podría hacer. Pero hay otra opción. Rápida. Para poder traerme. Objetos dentro de Blender. Yo lo que hago es. Me voy a File. Le voy a decir. Que Link. Y me voy a ir por ejemplo. A una de las librerías. Que tengo yo aquí. Una cualquiera. Estas son las librerías. Me voy a cualquiera. Pegatinas de Cal26. Por ejemplo. Y aquí. Lo que voy a hacer es que. Me voy a poner Mesh. Estoy dentro del archivo Blend. Que tiene. Esta librería. Estas son las carpetas. Donde están todos. Se acuerdan que dentro de la carpeta. Hay un archivo. Este archivo que está aquí. Es el archivo de Blender. Pero como lo he hecho. A través del link. Como lo he hecho a través del link. Me va a permitir. Entrar dentro de este archivo. Y coger. Rescatar lo que a mí me interese. Vale. Pues voy a entrar dentro de ese archivo. Voy a ver donde pone Mesh. Es como hacer un importar. En realidad. Y en Mesh. Le voy a decir. Que quiero. La librería esta por ejemplo. Y digo link. Fíjense que aquí ya. Se me creó. Lo voy a mover aquí. Para que lo vean. Vean que se me creó esta. Que es la que. Que acabo de abrir. ¿Cómo lo añado? Pues lo que hago simplemente es. Vean que aquí está la librería. Botón derecho. Voy a añadir. La máscara a la librería. Y ya está añadida. ¿Cuál es el problema? Que se ve raro. Para yo añadir. Le puedo cambiar el nombre. Puedo poner lo que yo quiera. Añadir un nombre nuevo. Ponerle autor. Lo que yo quiera. Y además. Le puedo poner una foto de referencia. Como ya. El autor. Ya me puso la foto de referencia. En decal. Me voy a donde pone. En las librerías. Él ya te da. Cuando te las descargas. Que te voy a decir ahora. Después de eso. Te digo donde se descargan. Y como descargártelas. Te vas a poder descargar. Dos carpetas. Una con. Imágenes en PDF. Otras con imágenes. Para poder modificarlas. Con vectores. Y otra. Para poder exportarlas. Como decal. Directamente. Como hemos visto antes. Y luego. Les diré. Cómo se pueden modificar. También. Lo que voy a hacer. Es que voy aquí. Y me voy a donde pone. Por ejemplo. Por ejemplo. Imágenes. Y. Por ejemplo. ¿Cuál era la que tenía? La de. Era esta. ¿No? Voy aquí. Están numeradas también. Es la 014. ¿Vale? Con saberlo. Tienes que. Lo puedes ir a acceder. Entonces. Fíjense. Que yo me he ido a. Primero a decal. He entrado dentro del archivo blender. La he abierto. Pero después tengo que ir a la imagen. Que está en otra carpeta. Eso es lo que es difícil. Pero bueno. Lo hace solo una vez. Y. Coges. Por ejemplo. Este. Que es decal. Le das a load. Y vean que ya se me queda aquí. Pues ya está. Ahora lo único que tengo que hacer. Es guardar. File. Save. Y ya está. Ya está en mi librería. No tengo que hacer más nada. Imagínate que me voy a dar. A un archivo nuevo. Este archivo nuevo. Lo he abierto. He puesto las librerías. Me he puesto donde pone decal. Le digo actualizar. Y ya me aparece. La librería nueva aquí. ¿Vale? Si yo pusiera esto aquí. Me voy a donde pone. Sadin. ¿Se acuerdan? Y aquí. Puedo cambiarle el color. Tengo mi pegatina en este punto. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Que tengo mi librería. Muy. Muy importante. Esta librería. Estas que yo tengo aquí. No las puedo borrar. Tienen que estar así como está. Porque esta es la librería original. Esto tiene que estar en una carpeta. Donde no vas a borrarla. Te voy a decir. Dónde descargártelo. Y después te diré. Cómo podemos modificar nuestras pegatinas. Por si quisieras añadir elementos. O quitárselos. ¿Vale? Te vas a Blender Market. No te preocupes. Porque en la descripción. Te pondré un enlace. Para que puedas llegar aquí. Esto es gratuito. Pagar nada. Simplemente te lo puedes descargar. Tienes que estar registrado. Para poder. En Blender Market. Para poder descargártelo. Y poder tener la librería. Ya te digo. Se te van a descargar dos carpetas. En realidad son tres. Se te van a descargar dos carpetas. Y un archivo. Vas a tener una carpeta. Una carpeta. Donde vas a tener todas las imágenes en PNG. Con fondo transparente. Interesante. Después vas a tener otra carpeta. Donde vas a estar lleno de carpetas. Con cada una de las pegatinas. O de los decals. Donde. Vas a poder encontrar en cada una de las carpetas. Un archivo de Blend. Como hemos visto hasta antes. Para que puedas hacer lo que yo te he enseñado hasta ahora. Y después vas a encontrar. Otro archivo. Que es un archivo de formato vectorial. ¿Vale? Que es donde vas a poder modificar ese decal. Fíjense que aquí está. Está la imagen. Los archivos con el archivo de Blender dentro. ¿Vale? Y sus propias texturas. ¿Vale? Y después. Un archivo que es editable. Vamos a abrirlo. Esto. Si no se te abre en este programa. Porque este programa lo tengo yo. Lo he comprado. Hay un programa que se llama Inescape. Con Inescape. También te lo pondré en la descripción. Con Inescape. Podrás acceder a estas pegatinas. Y poder modificarlas. ¿Vale? No creo que sea necesario. No creo que sea necesario. En muchas ocasiones. Ni necesitarás modificarlas. Pero bueno. Por si quieres ir un paquisito más allá. Imagínate que la decal. La 1. Que quieres modificar la 1. La 001. ¿Vale? Si te das cuenta. Esto no está bien referenciado. Yo me voy a la 001. Aquí me pone la 11. Está mal ¿no? En realidad. Pone la página 11. Esto estaría más resuelto. Es referenciado. Entonces. Yo tengo este archivo. Por ejemplo. Y yo quiero modificarlo. Como esto es vectorial. Vectorial es que tiene vectores. Y esos vectores los puedes modificar. Yo aquí lo puedo modificar. Fíjense que yo puedo hacer esto. Hacer lo que yo quiera. Imagínate. Que por lo que quiera que sea. Esta parte del centro. Quieres que sea doble. Con esto. Control C. Control V. Voy a hacer una pequeña modificación. Nada más. Para que lo podamos ver. Imagínate que tú lo quieras así. Y ha modificado la pegatina. Sin pegatina. Pues simplemente lo que tengo que hacer. Es que voy a guardarla. Le cierro todo esto de aquí. ¿Vale? Y le voy a decir que la quiero exportar. Pero tiene que ser con fondo transparente. Para hacerlo con fondo transparente. Tiene que ser con PNG. PNG da fondo transparente. Seleccionas. Y solo exportas la selección. ¿Vale? Al exportar la selección. Vas a portar esa pegatina. Sin el fondo. Y eso que es lo interesante. Entonces te vas aquí. Donde pone. Solo la selección. Vamos a portarlo. Y vamos a portarlo. Yo lo voy a poner. Por ejemplo. En el escritorio. Y voy a poner. Me lo voy a inventar. Voy a poner borrar. Era la 001. ¿Vale? Parece un poco lioso. Pero en realidad no lo es. Te vas aquí. Donde pone. Snactus. La S-C-I-F-I. A ver la 001. Ahora es el archivo. Y simplemente lo que tienes que hacer es que. Yo cojo este archivo. ¿Vale? Me voy a Sadding. Vean que está ahí la pegatina. Pues yo aquí este archivo. Simplemente lo que tengo que hacer es cambiarle. Aquí. El. El formato. Lo que yo acabo de cambiar. Me voy aquí donde pone. Por ejemplo. De stock. Bien. Ya tenemos nuestra pegatina modificada. Me voy a archivo. Me digo. Guardar como. Y como un archivo de Blender. Vamos a ponerlo aquí en el escritorio para. La prueba. Nada más para que lo vean. Guardar. Y ahora. Me voy al archivo original. Que es este que está aquí. Y lo. Lo. Lo añado. ¿Cómo lo añado? Pues lo que hago es. Me voy aquí. Archivo. Link. La descarga. A este. Y busco en Maya. Librería. Y lo tengo. Simplemente lo que tengo que hacer es que. Botón derecho. Mar a hace. Y lo tengo aquí. ¿Vale? Y si quisiera. Pues. Añadirle. Lo que es la. Geometría. La que es la. La modificación. Me voy al escritorio. Donde yo tenía. El archivo modificado. Y lo tengo aquí. Simplemente lo que tenía que hacer ahora es. Guardar. Y ya tendría. Mi. Decal. Personalizado. Ponme en los comentarios. ¿Qué tal te ha parecido? Suscríbete. Da like. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós. 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 Adiós.